Hola, bienvenidos al vlog número 8 de corto plazo. Hoy, cocinamos. En la cocina de corto plazo, hoy está Facundo. El menú de hoy, hamburguesas rellenas con cheddar. Tenemos, eso bastará para recuperar lo que he perdido está. No es tiempo de dudar, vamos por más. Culpar a la inocencia se ordenó, la libertad llevamos a prisión. Un salvavidas ahogado en el mar, hemos herido a la sangre. Es muy importante primero la higiene de manos, así que nos lavamos. Trapo a mano siempre y si no, nos limpiamos bien para cocinar con la mano bien limpia. A lo primero, lo primero, toda hamburguesa tiene que tener pan, así que Facu, hacete el pan. Muy bien, vamos a proceder. Entonces, a sol la masa, ubicamos medio kilo de harina, empezamos a mezclar con un poquito de agua. Un poquito de azúcar a piacheres del cocinero, para cortar un poco con la acidez de estomacate. Sobre todo si comieron un par de bizcochitos con Coca-Cola, nunca lo hagan. Póngale un poquito de sal y un chorrito de aceite. Pacu, contanos qué pasa cada vez que vamos a comer con corto plazo en algún lado. Producto de la desinformación de la gente amada que nos invita, acá al lugar donde vamos. ¿No querés una cebollita, Nero? Bueno, sepan, infórmense que no me gusta la cebolla y no como nada. Y aparte Dios me dé un dom. ¿Cuál es el dom? Le me dé un paladar que sabe, por más que esté escondida o licuada, que estuvo cebolla. Que pasó una cebollita por ahí. Otra cosa, a mí sí, a mí. No nos gusta la mayonesa. Así que a la gente que nos quiere invitar a comer a los cortos plazos, por favor hagan sándwiches. Pero unos apartaditos sin mayonesa para mí y para mí sí. Pero bueno, esto no quiere decir que la gente no haya sido amable, obviamente. Muy bien gente, como verán he terminado de amasar. Ahora, lo que vamos a hacer es dejarla un ratito para que esto leude. La tapamos con un trapo y dejamos pasar unos minutos hasta que esto haga así. Y hasta ahí llegue. El lugar donde estamos cocinando es la casa de Seba y Pavo. Así que le pedimos a Pavo que nos dé una mano. Pavo, no sé si querés decirle algunas palabras. Estás en medio de una crisis emocional. Estoy llorando. Así que bueno, ajo está picando Pavo, ¿verdad? Pero vos estás picando cebolla y me estás haciendo mal. ¿Por qué te hace llorar el ajo? No, las cebollas. Para armar la hamburguesa lo que vamos a hacer es cebolla, ajo. Lo vamos a freír con un poquitito de manteca. No es freír la palabra indicada. Es cocinar en un sartén con manteca. Perejil, zanahoria rallada y mezclamos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Qué tal, cómo le va? Faltan casi seis minutos para las seis de la tarde. Y después de Karin sin vueltas vamos a arrancar un programa de gente que busca gente con historias intensas. Búsquedas con alguna probable resolución o confirmación. Historias de la vida real. Gente que busca gente. Búbby es muy caprichosa. ¡No queda! ¡Parece la gata flora! Mi familia es en dibujo. Este martes a las cinco de la tarde por TVP. Ahora le vamos a dar lugar a la carne. Le ponemos sal. Un poquito de pimienta. Un poquito de ají. Y ahora finalmente mezclamos. Ahora rompemos un huevo. Y ahora mezclamos. Ok, una vez que el pan, que la masa ya leudó, vamos a proceder a hacer pequeños bollitos. Esta es la forma de una oreja de Misa de la María. Ahí está. Tenemos la oreja de Misa. La oreja derecha. Que tiene como un granito, si ustedes observan. La rubita. Ahí está. Para condimentar el pan, un poco de aceite. Romero. Sibulet. Y arriba le vamos a hacer un gratinadito con... ¿Qué sabores? De Sancor. Tiene que ser, si no, no vale. Ponemos el romero, Sibulet, un pincel de librería de Hipólito Yrigoyen y La Prida. Y aplicamos. La colaboración especial de Pablito Larroñaga. Justo, colega. No importa. Dale. Muy bien. Introducimos los panes y los peces al horno. Ahora vamos a cortar el cheddar en trocitos muy pequeños para ponerlos luego en la hamburguesa y así va a ser la hamburguesa rellena de cheddar. Acá contanos qué van a hacer, algo nuevo. Seba, no. Seba, habla vos por mí. Nos vamos a ir a Londres. Esa es lo nuevo. ¿Posta? Sí. ¿Y qué va a pasar con Seba? ¿No va a tocar más en corto plazo? No sé, esas cosas las salas se van a por eso. Seba. ¿Ah? Se queda calado. Mirá, se hace el kick. Vamos a proceder ahora al armado, ¿sí? De la hamburguesa. Agujereamos. Vamos a introducir el cheddar. Y ahí está. Lo cerramos y le decimos adiós queso. Las hamburguesas ya están listas acá en este espectacular sartén eléctrico. Metimos un sartén eléctrico. Ustedes lo pueden hacer en el horno, lo pueden hacer frita, haganlo como se les antoje. Para la guarnición vamos a hacer papas fritas. Pavo, ¿por qué no nos contás qué vamos a hacer para arriba de las papas? Vamos a hacer queso cheddar fundido. ¿Cómo se hace? Leche. Nunca hice queso cheddar fundido en mi vida. ¿Y esperamos? A que se derrita. Después de unos minutos el queso cheddar está fundido y listo para colocarse arriba de las papas fritas. Fíjense tranquilos muchachos que en el cielo va a haber esto. Para la cebolla caramelizada lo cortás grande, a gusto, pero preferentemente grande. Para el relleno de la hamburguesa, bien chiquitito y picadito para que nadie se dé a cuenta. Ni facu ni... Mirá, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Lo vamos a hacer en manteca y necesitamos manteca y azúcar, nada más. Cuando hagan esto, sientan el olor de la manteca derritiéndose. Disfrútenlo. Mientras estamos caramelizando, le mandamos pimienta, sal, esperamos que se dore un poquitito y cuando está cocinada, le tiramos la cucharadita de azúcar. Y por favor, no paren de revolver, no paren de revolver. Ya no alcanza con hablar, es el tiempo de actuar, cambiar la realidad. Y por sobre todo, el orden en la cocina. Así que cuando cocinen, cocina ordenada, prolijita e higiénica. Bienvenidos. Hoy nos acompaña el Chef Guevara. Hoy cocinamos. Chino, contame, ¿cómo va todo para hoy la noche? Estamos acá en la prueba de sonido. Fue re bien, estuvo muy bueno. Solamente queremos salir en el vlog, así que... para hoy la noche... ... Gracias por ver el video.